Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, paz, amor y bien de Dios para todos ustedes. Yo soy Dani y en esta ocasión les traigo otro video de la agenda o planner como ustedes la conozcan. Estoy decorando la semana del 13 al 19 de mayo, que es una semana muy especial para mí porque cumplo años el 17 de mayo. Ya sé que voy súper atrasada y les pido muchas disculpas, espero apurarme a editar los videos que tengo. Pero pues sí, quiero subir estos porque ya los tengo grabados y no los quiero nada más desperdiciar. Como pueden ver estoy utilizando colores dorados porque para mí son los colores como de festejar o no sé. Los colores muy vivos y los colores dorados y la verdad como no quise complicarme con muchos colores porque soy pésima combinando colores. Pues quise irme con el doradito y además que me encanta y tengo muchas decoraciones en color dorado. Así es que me vino muy muy bien. En la parte de arriba utilice el washi tape de este brillito en color dorado. Luego unos como banderinas a la mitad y en la parte de abajo como confeti. Aquí en la casilla pues en el rectángulo del número 17 que es mi cumpleaños pues stickers de este tema de fiesta. Y luego estoy utilizando estos que son muy pequeñitos que no se alcanzan a ver mucho. Que es igual como confeti color dorado algunos que son como estrellitas no sé se ven muy bonitos y en mi cumpleaños me encantó porque encontré ese gorrito. Y esa vela que igual no se alcanza a ver mucho pero ahorita que me acerque con el zoom se va a ver mejor. Y pues aquí estoy utilizando más stickers en la parte de abajo que es en donde no decoro mucho. Y me encantó como quedó este grandote hasta abajo que dice algo especial. Y como les digo tengo muchas decoraciones en color dorado así es que fue demasiado fácil escogerlos, encontrarlos. Aquí estoy recortando unas listas, poniendo mis tareas o bueno para acomodar mis tareas de la semana. Aquí estoy poniendo este corazón hermoso y le metí un poquito de color negro porque pues no sé me gustó mucho. Aquí recorté este sticker para poner mi cumpleaños y para la parte en la que escribo mis oraciones pongo algunas frases como de detalles o escribir hoy. Y en las de arriba pues pongo más como de hoy y horarios y frases motivacionales. Acá en la parte de la izquierda siempre pongo mi lista de oraciones de personas que me piden oración o cosas así. Encontré ese que dice oraciones y quedó muy bien. Utilicé una cruz para el domingo para recordar que tengo que ir a misa que bueno es algo que tenga que apuntar pero me encanta ponerlo. Tengo muchos stickers cristianos y es el momento perfecto para utilizarlos. Aquí estoy poniendo estos que son como unas listitas y no me gustaba como quedaba si es que ahí fui jugando un poquito con ellas. Acá ya estoy poniendo los íconos de limpieza, del doctor. Y en la parte de la izquierda donde pongo mis oraciones también quise añadir agradecimientos y cosas algo importante. Y aquí estoy poniendo para mis oraciones unas líneas con este que es como un carayón que se difumina. No me gustó mucho la verdad como quedó pero pues ya lo había hecho y no quería perder mucho tiempo decorando mi agenda. Entonces lo dejé así. Acá ya voy a empezar a acomodarme un poquito. El miércoles tuvimos una cita con el doctor de Jonathan que no fue muy agradable. Le pusieron sus vacunas pero... O no es cierto, las vacunas fueron después. Pero bueno, tenía que poner ahí que fue al doctor. Acá estoy utilizando esta pluma que es muy delgadita. Es como 005. Y también de repente utilizo un plumón de punta pincel. Aquí estoy poniendo estos muñequitos que ustedes saben que me encantan. Y acá mis oraciones. Así es que algo más o menos así quedó. Muchos espacios no los relleno porque al principio de la semana no sé exactamente lo que voy a hacer. Muchas cosas salen espontáneamente pero algo así quedó. Aquí les dejo unas fotos y espero que les guste mucho, que les sea de inspiración. Y pues cualquier duda que dejo sugerencia la pueden dejar allá abajo. Muchas bendiciones, amor de Dios. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.